Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Som tan en avance El capítulo número 11 De Tokunana Del equipo 7 En fin Yo sigo esperando a Ferigón Sigue saliendo Y quieren que Sala En fin Voy a verlo antes Ahora en un rato lo veré A ver si ha salido o no Ya veremos En fin ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Mucho salseo Salseo En fin En vez de estar viendo anime Estoy grabando No sé por qué Pero bueno ¿Qué pasó en el capítulo 10? Pues vamos a recordar Pasado El pasado De nuestro querido Nanatsuki En el que es atrapado por Warlock Y es Coge un poco De esencia dragón Y nada Que acaba O sea Salva Como sabemos Salva a Luca Pero Luca Se convierte en sirviente De Warlock O sea que murió Por su culpa de él Él se salvó Y él murió En fin Que empieza a rayar Warlock A Yanatsuki Después aparece Luca Un montón De cosas Al fin Acaban huyendo Se salva Warlock Al ser juzgado Hace una trampa Y hace como una Un disturbio Para que huyan todos Se queden ellos En fin Luego aparece Luca Detrás De Nanatsuki Le ve Dice esta Es loca Le ve Li Li este Le ve también Ahí Como se llama Como se llama Se me ha olvidado El nombre Se me ha olvidado El nombre Te lo juro Si No Te lo juro Tengo retraso En la cabeza Y si carga El ordenador También sería genial Vamos Ichi no sé Me acabo de acordar Ya tiene que salir Madreza sea Tengo que rotos a mental ¿What? Que Bueno Ahora lo veo Vale Ichi no Como hacía Ichi no sé Ichi no sé Pues nada Me han rayado Nada Ichi no sé Pues se encuentra También Se encuentra con Luca En fin Acaban huyendo Nillos También se encuentra Con su hermano Luego se disparan El jefe Les dice Se reúne con todos En un lugar aparte En el que dice Oye Que ahora toda la agencia Va por vosotros Ahora mismo Ahora mismo Vuestra familia También corre peligro Le dice ¿Vais a subir El riesgo O algo así? Le dice No a Ichi no sé Y a Anansky Si el jefe Se lo dice en privado A A Kane A Belemer Y a Sniper Se dice A los tres En plan Ahora mismo Vuestra familia Corre en peligro ¿Estáis dispuestos A continuar Sabiendo el peligro Que No No hubimos respuesta En Anansky Sigue rayado Diciendo que es su culpa O si no hubiese Serio Y se hubiera Todo Lucas Seguía vivo Nada de esto hubiera pasado Si Yo que sé Si Y hubo Otra cosa Es que Fue rayante Se rayan Tío Los rayamos Todos Tío Fue No parar De rayadas Macho En plan Te rayas Me rayo Te rayo Yo Tú me rayas Increíble Increíble Con capítulos Rayadas Pero en fin Archivo Once Diez Guerra Décima Bueno Diez Diez Guerra Temporal Bueno Se onceaba Guerra Temporal No lo sé No soy un genio Die Me está sangrando El brazo No sé Que No tiene nada que ver Ya lo sé En fin Archivo Once Diez Guerra Temporal Ahora veremos Cómo se llama En verdad Ha dicho Que el dragón Que se enfrentó Sinceramente Que se enfrentó En el centro comercial No era nada Comparado Que es Warlock El único que puede Enfrentarlo Es Donaz Que ahora mismo En fin En julio En julio Se acusó De que San Caluca Se derrumbó Debido a su ayuda En julio Chinose Le dice a la justicia Al policía Como socio De Sancho De Nillo ¿Vale? ¿Cuál es la respuesta En julio? Por otro lado El secreto Del dragón Revelado Por Kiryu Ni Mientras la orden De detención De Tokunana Es emitida Por la seguridad Pública Tokunana Se ve obligado A decidir Confrontar El poder Arrumador De Warlock Y Nillo Que dejó Tokunana Se enfrenta A su hermano Mío O sea Que Como que Nillo En cierta manera Sabía que iba a pasar Este paso Que iba a pasar Por eso Quiso dimitir Y que no se miré Envolucrado Para que ayudara De forma indirecta Lo cual Increíble Pensado Si soy sincero Dale Empecemos Bueno aquí Como acabo el capítulo Nada más que Quise esperar Llorando aquí Y chinos aquí Diciéndole Algunas palabras Para que se anime Beremer Mi querida hija Está aquí Mirando con sus Drones Aquí el jefe Está aquí en la oficina El séquero único Que dice que Por mí no os preocupéis Porque por mí Por ahora Soy una persona Muy importante Con lo que todavía No vendrá una por mí Así que Nada Luego aquí Esta escena también Se quedó en combate La que Nillo Está apuntando A su hermano Luca Aquí Y se asustó por un momento Porque le disparó Bueno Warlock Está usando su magia De nuevo Akane Mi esposa Este es Bobo Papero A full Chavala A full A hoy Comparo a hoy Akane Es que las dos Tienen potencial increíble Akane Aquí Sniper 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 Mega Sniper Aquí en plan Te voy a reventar El Warlock Está cogiendo Está angulando Más bien Al jefe Con lo cual Wow Tengo miedo No vaya a morirse El jefe O sea Apostéis que Son hermanos O padre Hijo Algo así Tienen una relación Algo Familiar Warlock Y el jefe Seguro Veremos Es que está Tensión El capítulo En fin Caso 11 En el siguiente capítulo La guerra De las 11 En punto Creo que habla Warlock Creo que habla Warlock O Sniper No creo que habla Creo que habla Warlock Pero no sé Me voy a dar Cómo es el penúltimo capítulo Y el capítulo 12 Porque Quiero recordar Que va a tener 12 Si no me falla La memoria Creo que va a tener 12 Vamos a verlo Va a tener 12 Ok 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 Pues veremos a ver Cómo acaba La cosa Porque me está poniendo La cosa más tensa Del mundo En fin Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Yo voy a ver ahora Si salió Fairy Gone Si no me voy a Murir Y pues nada Así que vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!